Yo siento completamente desmesurada la asistencia. Hay una vieja historia que contaba Guillermo Cabrera Infante, el gran crítico, el escritor cubano, que cuando vivía en La Habana, ya se critica de cine también, entre sus actividades estaban presentar películas. Y en un momento da un dinito, le dice, yo sé que me asusté. Y con un ímpetu típico, el orador habanero le dice, Cabrera Infante, bueno, ¿quién soy? Usted es el señor que pone la administración a las butacas. No es el caso aquí, aquí está todo muy lleno, incluso el piso también está agarrotado de gente. Entonces voy a tratar de sintetizar las cuantas cosas que tenía pensado ayer para no, digamos, extenuarlos en una presentación, ya que ustedes seguramente van a quedar con la película. Así que avanzando los minutos, va a ser mayor. Además, como va a ser referencia a la película, el desafío de sostener su atención y terminando al final con esto de dejar paso a esta película, a descubrir que me encanta. Realmente es una película que en su momento no es que haya pasado desapercibida, pero tenía que ver con un giro en la obra de este organizador que no estaba dentro de los cinéfilos y plenios que no terminamos de apreciar de una manera redonda y que con los años empezó a arrojar ejemplos del sentido que han ido creciendo en estas dos décadas y, no, no, sí, 25 años. 30, ¿verdad? 89, ahora estamos hablando de ese, un cuarto de siglo. Que tiene que ver con un estado de situación del mundo de los cinematográficos, del mundo de las imágenes y de los medios sobre los años en general, en relación entre arte y diseño. Y al mismo tiempo, fue justamente bajo la influencia de la arquitectura de las piezas de César que apareció la posibilidad de empezar a repensar las cuantas cuestiones que tenían que ver con este film. En realidad hay una zona muy fuerte de diálogo que se establece entre este volumen que, bueno, una vez más, felicitamos a los editores por haber tenido la valentía, incluso, de poder editar este volumen que ya forma parte de una serie de títulos que me parece que están siendo indispensables. En el tema castellano es una serie de títulos realmente de una virginalidad y de una calidad muy fuera de serie. Y este en particular, creo que este título en particular ayuda a ver desde un ángulo integrador y extremadamente contemporáneo en el título que en su título original se publicó el año pasado, en Alemán, a la producción de un realizador que, claro, lleva 50 años haciendo así. Y de pronto, pertenece a una fase muy integrada en los cines de la modernidad de los años 60 en su origen como cortometrajista y luego como realizador de largometrajes. Un periodo muy intenso de realización y de conocimiento nacional, especialmente a cargo de, digamos, las salas... creo que se corta algo, ¿no? De todo. Grito. Las repercusiones de Wenders en la década del 70 y del 80, cuando sus películas, primero alemanas y luego en su contacto con Estados Unidos, comienzan a circular en el ámbito internacional, lo generan como un director de referencia que hoy en día, claro, viendo el decurso posterior, a veces cuesta ver la centralidad que tuvo Wenders en los años 80, cuando hacia el final de esa década fue un festival de Berlín en el año 88, que lo nombró, después de una gran encuesta internacional, director del futuro europeo. Claro, una Europa previa a la Unión Europea, una Europa donde todavía en aquel momento estábamos hablando de las dos Alemanias. Y era el Wenders de la época, ustedes muchos recordarán, de las Alas del Deseo, película un poco previa a esta. En este caso, este libro de Wenders es un libro que hace como una línea de tiempo, a pesar de que está compuesto por fragmentos, tiene una estructura bastante de mosaico, uno va a ver textos escritos para catálogos, textos que son algunos discursos en homenaje a algún artista, que es especialmente cercano, cuestiones que hacen a sus recuerdos o a sus contactos con algunos maestros del mundo de los cinematográficos. Entonces desfilan ahí personajes que fueron muy cercanos en el trato cara a cara como el director americano Samuel Fuller o Nicholas Ray, o no tan cercanos, pero que le pusieron mucho con su cine, como Anthony Mann, digamos, no cercano en términos personales, pero que tienen que ver con su relación inicial con los cinematográficos, como joven cinéfilo, que estaba viviendo en una temporada en París pensando que iba a ser pintor y de pronto descubrió que lo que estaba pensando era cómo formarse como cineasta, con lo cual se formó en la Cinemateca Francesa viviendo, según declaraciones propias, mil películas por año, durante tres o cuatro años, una buena dosis, ¿no? Entonces son tres películas por día, más o menos. Y bueno, era la forma de cultivarse cultivarse de aquella época ligada al reflujo de las nuevas olas de comienzo de los 60. Y luego en Alemania, un dato a veces no tan conocido como su carrera como realizador, Wenders es alguien que comienza conectado con la escritura. Dejó de estudiar medicina, que era la profesión de su padre, se dedicó a la pintura en términos muy, pero muy rápidamente, pasó a pensar en términos de proyectarse como cineasta y cuando va a Múnich a estudiar en la escuela de cine y televisión de esta ciudad, al final de los 60, empieza a formarse como cineasta y escribe para un periódico, el Suddeutsche Zeitung. Entonces de pronto, en ese momento, conoce a un joven cómplice de procedencia austríaca, Peter Hanke, que lo lleva a escribir a esa publicación y empieza a hacer críticas de cine. Son realmente notables las críticas de cine de Wenders y en aquel momento empieza a estructurar algo que ustedes, si levantan el libro y empiezan a ojearlo, se van a ver atrapados por una prosa extremadamente, podemos calificarla así, como Wendersiana. Son apuntes. Son apuntes en el sentido en que hay una cadencia, una rítmica que trabaja con frases que se van construyendo con mucho punto y aparte, como si en algunos casos fueran ideas sueltas y en otros casos fueran imágenes que se van montando línea a línea, renglón a renglón, como para dejar surgir el pensamiento a partir de que aparece en cada página. Y de pronto aparece ahí una cierta noción de un pensamiento que viene de ese contacto con la escritura y que uno puede verlo, es muy llamativo, estenerse Wenders Wenders de poco más de 20 años escribiendo en estas ocasiones que escribía para un periódico crónicas y críticas de cine. Un Wenders de 22 años, 23 años a lo sumo. Cuando Wenders comienza su carrera como cineasta, esto lo hace en 1970 con su primer largo, hay una serie de tensiones muy interesantes que también tiene que ver con su relación con la fotografía. Cuando Wenders, yo no quiero ser biografista, acá en el sentido de tomar ciertas cosas de su biografía para después determinar ahí qué pasó con su vida creativa. Pero cuando Wenders era pequeño, su padre le regaló una cámara y ese regalo de la cámara, padre médico, ahí de pronto, bueno, un legado, ¿no? Y con ese contacto con la cámara muy temprano, la cámara de uso familiar, aparece la idea de poder dejar constancia en la pantalla de lo que uno va tomando. Imagínense, cine familiar, cámara de 8 milímetros. Estamos hablando de, perdón, en ese sentido, desde el año 45. Estaríamos hablando de una cámara, seguramente, de 8 milímetros. En algunos momentos voy a hablar algo de tecnología, pero acá ustedes van a ver que se ocupa bastante de tecnología Wenders porque tiene que ver mucho con la forma en que piensa la estética a partir de los instrumentos y de ciertos entornos que va diseñando, lo cinematográfico, lo videográfico, no aparece lo digital todavía como si iba a aparecer en el volumen, en la película que vamos a ver aquí, porque es del año 89. Pero hay una curiosa relación que se establece entre esas notas que se pueden volcar en una página en esa forma de escribir que Wenders reclama que viene el escribir y después viene el pensar. En vez de él, pienso, luego existo, acá vendría a funcionar una especie de escribo, luego pienso, que es lo que pone ahí como título de uno de sus primeros textos, lo que nos permite hablar de una especie, podríamos llamarte también de un cogito en vez de cartesiano o vendersiano, ¿no? Piensa a partir de lo que escribe y curiosamente cuando uno empieza a adentrarse en el libro a ver que las máquinas aparecen de maneras inesperadas, por ejemplo, Mark Wenders en este libro cuando empieza a pensar cómo se relaciona lo que va escribiendo con lo que después se encuentra pensando cuando lo lee, en el sentido de que va leyendo lo que va escribiendo, empieza a pensar cómo empezó a escribir cuando usó por primera vez una computadora y se acuerda hasta la marca de la primera computadora que usó una computadora creo que era una compa que en algún momento empezaron a surgir las palabras en la pantalla, en la pantalla que antes uno usaba para otras cosas y en la pantalla también su escritura y cómo escribir en la pantalla de computadora relanza su escritura a una forma distinta. Es una cosa interesante porque uno va viendo cómo la materia con la que va trabajando Wenders determina un juego con las formas y de esas formas se exprimen ciertos efectos de sentido. En esta película ustedes van a ver en un ratito, van a ver que los apuntes, yo tengo la tendencia a llamarla con el título antiguo título que tenía cuando la veíamos en 16 milímetros en la copia del guete se llamaba Notas sobre vestidos y ciudades ahora se llama Apuntes sobre ciudades indumentarias y vestimentas bueno entonces Apuntes sobre ciudades y vestimentas Notas sobre ciudades y vestidos como se llamaba en aquella época en los primeros años 90 cuando empezó a circular en lata que también era una experiencia un tanto como de pequeña secta cinéfila uno encontraba ahí de pronto la posibilidad de verla en alguna sesión programada especialmente y se generaba un tiempo muy intenso de contacto con la expectativa de verse la película que al mismo tiempo tuvo una circulación muy pero muy restringida en términos de su difusión así en públicos mucho más minoritarios que lo que estamos viendo aquí que realmente es una multitud pero bueno realmente es interesante ver que de pronto en esa propuesta de notas sobre ciudades y vestidos o apuntes sobre ciudades y vestimenta los apuntes de los que se trata tienen como una zona interesantísima de ambigüedad son apuntes que tienen que ver con la palabra van a escuchar permanentemente a Benders reflexionando o uno podría pensar más claramente meditando en un tono meditabundo muy llamativo del mismo comienzo de la película la puesta en acción sobre el estado de las imágenes a comienzos perdón a fines de los años 80 y después de una fase en la que él ha trabajado mucho desde la ficción y desde el campo del documental en cierto tipo de pensamiento crepuscular sobre el mundo de lo cinematográfico primero ligado con el ocaso del cine clásico buena parte de la obra de Benders en la década del 70 tiene que ver con la idea de la muerte del cine en el sentido de la decadencia de la asistencia a las salas de cine o de pronto la decadencia del soporte fílmico o la obsolescencia de los aparatos de proyección y también de lo que implica la caída del soporte preocupación que también va a ser la propia de Godard con el que entra en sintonía en varias ocasiones a lo largo de su carrera pero en esos momentos se encuentra con un contacto también con inesperado por otro lado con el presente estamos pensando en el presente de los años 80 ese contacto por ejemplo con un encargo esta película nace de un encargo como estos textos del libro nacen a veces de algunos encargos tiene que ver por ejemplo sobre escribir sobre Pina Bausch el momento en que le dan un premio o con algunas ocasiones inesperadas por ejemplo mueren en el mismo día tremendo shock para Wenders Michelangelo Antonioni e Ismar Bergman en un momento en el mismo día fallecen ambos y había tenido un contacto muy intenso con Antonioni con quien había podido trabajar incluso en un proyecto haciendo como de su director asistente y con Bergman una relación muy importante de maestro discípulo y bueno una necrológica por otra parte uno puede ver que esta película está hecha por un encargo del centro con Pidú y por un encargo que él confiese en un primer momento y decir bueno no sé si era un hombre más indicado porque el mundo de la moda no es lo suyo y el mundo de trabajos por encargo en ese momento tampoco lo era después sí en algunos casos siguió siendo en otro tipo de proyectos que no obstante comenzar por una demanda externa terminaron siendo películas realmente importantes de su trayectoria entonces lo que es interesante es que en ese momento Vendras lo vamos a ver ingresando en un diálogo con algunas zonas de experimentación no quiere decir que estamos por ver una película experimental pero sí hay una especie de dimensión de laboratorio puesto en juego aquí que tiene que ver con qué clase de objeto audiovisual o cinematográfico extraño es este film este film tiene que ver con el encuentro con formas de la imagen en tensión se pensaba en ese momento en franca guerra pero que estaba haciendo de intensa negociación imagen electrónica e imagen cinematográfica y curiosamente también tensión mediática hay una cosa interesante cuando uno ve el Vendras previo en los años 70 y hasta comienzos de los 80 ligado a esa presunta muerte del cine primero del cine clásico y luego del cine como tecnología o como forma de espectáculo predominante ligada a la sala oscura y la proyección de un proyector en la sala y tomado como una cámara de cine hay una cosa que ocurre con Vendras es que empieza bueno a veces uno ve que esto es algo que uno podría caracterizar casi como sintomático cada película de Vendras está como ¿se acuerdan cuando Hitchcock salía en las películas en los primeros minutos? y uno decía ahí está Hitchcock y después seguía la primera película porque el primer momento era el juego donde encontramos a Hitchcock ¿no? en las películas de Vendras es muy complejo el asunto pero uno puede no es un juego pero uno puede tratar de buscar la referencia de la necrológica en cuestión o está dedicado a un director de cine que acaba de fallecer o en la película alguien levanta un diario y dice acaba de morir John Ford ¿no? hay un montón de datos que implican caídas de un cine que ya no puede ser ahora lo que resume interesante en este caso año 89 la década del 80 atravesó unos cuantos sismos Vendras para llegar a final de esa década de año 89 y entre las cosas que ocurre está que ha ensayado algunas formas de negociación con el mundo por ejemplo de la imagen electrónica si uno ve el Vendras de los 70 y hasta comienzos de los 80 cada vez que ve una tele en las películas de Vendras es como el ojo del mal que te mira por eso hay una película de la que se llama el amigo americano donde de pronto el personaje va a tocar la tele y le da electricidad o sea casi como una especie de nieta de una silla eléctrica parece parece que la tele fuera o el lugar donde cuando se prende la pantalla se deja ahí emitir algo que tiene que ver con cierta nocividad audiovisual acá no van a ver tele pero van a ver imagen video y van a ver que la película comienza con la clásica nieve de la imagen electrónica analógica el video de cuando no hay señal y está el tubo iluminado y aparece el video bajo otro tipo de circunstancias y esta película dialoga decíamos no es una película experimental pero dialoga con intensas experiencias de los años anteriores de gente que les muy cercana a Wenders en ese momento y de la cual uno encuentra crea resonancias uno justamente que uno ve evocado aquí en este libro un tanto lateralmente si vamos a ver a otros que se ven más evocados pero que circula en toda la carrera Wenders que es su amigo y actor en algunas películas y hasta tenemos sujeto experimental muy dramático en alguna de ellas que de alguna forma cuenta su muerte que es Nicolás Rey Nicolás Rey fue un director de cine importantísimo del cine americano entre la década de 40 y los años 60 hasta que luego es como mala palabra para el cine americano convencional y comienza una carrera nómade marginal extrañísima que lo lleva a comienzos de los años 70 a hacer películas por ejemplo con sus estudiantes en la Universidad de Estado de Nueva York que hace una película maldita legendaria que se llama No podemos volver a casa No podemos volver a casa es una película que habla de no poder volver a casa en el sentido no podemos volver al cine del que venimos y es una película que fue estrenada en el Festival de Cannes que está hecha con varios proyectores y con varias cámaras para ser proyectadas en una sola pantalla y trabajar el montaje por zonas en la pantalla como para que el espectador fuera componiendo en la pantalla lo que va ocurriendo y es una película que estuvo durante largo tiempo convertida en una especie de leyenda del cine contemporáneo y que actualmente no la puede encontrar porque la restauraron hace unos años y la lanzaron de nuevo al ruedo y no puedo ver hasta qué punto una película que arriesgaba muchísimo un estado de estupefacción y de cierta reflexión de crisis absoluta sobre el cine de comienzo de los 70 a cargo de un director que había sido un director emblemático del Hollywood de los años 50 especialmente y que en ese momento se había logrado ubicar como profesor de cine pero viviendo una tremenda situación diríamos de márgenes Benders en varios momentos de su carrera lo contrata como actor vive con él como amigo y filma sus últimos seis meses de vida en una película llamada Nick's Movie o Relámpago sobre el agua que es una crónica de la decadencia y caída física de pobre Nick Ray una película durísima de ver y que es del año 1980 algo así como la conversión en un documental desestado terminal del cine a cargo de un cuerpo que está muriéndose y que de pronto hasta termina con una especie de ofrenda al mundo cinematográfico pero claro se pone muy fúnebre esto ¿no es cierto? vamos a otro lado que tiene que ver con esta película ¿qué es lo que van a encontrar de la experiencia de Nick Ray? no podemos ver a casa en esto un uso de la pantalla que todo el tiempo negocia entre la imagen cinematográfica y la imagen video usando zonas de la pantalla como contrastando estados de la imagen tecnologías de la imagen como para que el espectador empiece a hacer dialogar imagen cinematográfica imagen videográfica en el caso de Nick Ray que era tan pionero que hasta en algunos casos en la pantalla ustedes pueden ver imágenes de utilizadores de imagen que estaban en ese momento desarrollados en forma de prototipo ligado en aquel momento al videoarte y que Nick Ray pone en juego el otro punto de diálogo interesante es más vital tal vez que esto que estoy comentando que es una presencia curiosa y muy elusiva por otra parte que Bender se encuentra en otros momentos de su trayectoria que es la de Chris Marker Bender antes de hacer esta película hace una película que en algún sentido uno puede pensarla como un tándem sobre notas o sobre apuntes que se llama Tokio Ga Tokio Ga hace una película dedicada a Yasujiro Osu el gran director japonés algo así como dicen los lugares comunes el más japonés de los directores japoneses y tal vez para algunos autores contemporáneos un modelo absolutamente central de lo que hoy podríamos llamar cierto clasicismo cinematográfico viniendo de Oriente y mientras está buscando el cine de Osu y sus rastros y el Tokio de Osu en Tokio 1985 Bill Benders se encuentra en un bar de Tokio llamado La JT como la película que había filmado a su amigo Chris Marker y lo firma incluso en un momento dado hay una especie de pequeño duelo entre la posible aparición de Marker que no quiera aparecer en la película y van a ver que lo quiere filmar un poco insistentemente es una pequeña secuencia pequeña pero deliciosa de esto que era algo así como un diario y una crónica de una búsqueda muy compleja muy querible porque es una película entrañable por otra parte pero que no deja de ser por otro lado también la historia de cierto fracaso la película porque claro Benders va a encontrar el Tokio de los años 80 y no va a encontrar el Tokio de Osu porque el Tokio de Osu primero había sido filmado en los 50 y segundo estaba en el cine de Osu no estaba en Tokio entonces el Tokio de Osu ahí hay una especie como de dificultad de convivencia entre el mundo de cierta memoria cinematográfica las películas de Osu para Benders siempre han sido así como un universo una habitabilidad óptima como si fuera de pronto aquí hay una maravillosa intervención sobre Osu que explica de qué manera Osu te mete en el escenario de sus películas y te hace parte de su familia Benders decía recuerdo alguno de sus primeros libros preferiría necesitar de memoria estoy arriesgando preferiría pasarme toda la vida emborrachándome en una familia de Osu antes que pasarme un solo día como hijo de Henry Fonda está muy bueno entonces ahí se encontraba en su casa cuando va a tocar los 80 se encuentra en otro problema no encuentra esto ¿qué ocurre en esta película? le encarga el pompidú dice vamos a hacer un documental sobre Yoshi Yamamoto Yoshi Yamamoto en aquel momento era ya un diseñador realmente de referencia y de culto un diseñador que ustedes van a apreciar como extremadamente enigmático y por momentos hasta de cierto tipo de contorno trágico uno podría ser cuasi existencialista y una forma interesante de convivencia establece ahí entre el París donde está el Gobur el centro de Pompidú el París que está justamente construyendo el barrio de la defensa cuando están en el fin de los años 80 haciendo las torres de lo que sería el barrio financiero que después iba a ser como el centro moderno de París en algunos momentos van a haber tomado ahí la parte parisina y el Tokio donde trabaja Yamamoto y hace sus creaciones antes de exponerlas en la pasarela de París si existe una película ustedes vieron la mitad de los 80 de Binbender que se llama París, Texas y esta Tokio-Gas Tokio-Gas acá tenemos otra forma de contacto entre dos mundos que esto podemos llamar por un lado París-Tokio o París-Gas por otro lado porque hay una cierta cuestión de convivencia entre dos mundos que se intersectan en el fin que tienen que ver con el Tokio de Yamamoto el París donde Yamamoto expone sus creaciones y por otra parte el París que permite producir esta película que lo produjo de Trevor Burr y la productora de Bender de aquel momento y nos encontramos con la convivencia de otra forma de trabajo de contacto y de fricción entre dos mundos que es el mundo de cine y el mundo del video ¿qué cine? y qué idea Claude Bender no es King Ray en la película de Podemos Volver a Casa no se trata para el de Volver a Casa trata de encontrar en ese momento una cierta forma vital de contacto con un presente de realización y en un momento se va a preguntar ¿por dónde pasa esto hoy? ¿quiénes son los autores contemporáneos en las imágenes en movimiento que tienen que ver con lo audiovisual? ¿pasa por lo que yo estaba pensando antes o de pronto acá estamos abriéndonos a un mundo donde los que están haciendo los videos musicales los videojuegos los artistas electrónicos están empezando a ocupar el lugar de relevo y ahí nos encontramos con esa convivencia entre dos cámaras y entre dos tecnologías de imagen que van a llevar a dos presencias en la pantalla que conviven en ese momento la pantalla va a estar dividida no artificialmente sino simplemente porque de pronto vemos a una imagen de alguien que está mirando por un parabrisas de auto lo que pasa en la calle y está mostrando un pequeño monitor de video con la imagen de lo que grabó en video en otro lugar y vemos una calle de París que está tomada con la cámara de cine dentro del auto y en una zona de la pantalla vemos que esa pantalla también está mostrando una pequeña imagen de monitor video con un pequeño video de 8 milímetros fabricado por Sony en aquel momento que era una especie de medio videográfico estrella de la portatividad de fin de los 80 claro la cámara de la que estamos hablando acá y el cine con el que Wenders se asoma a filmar esta película sobre Yamamoto no es una cámara cinematográfica moderna de los años 80 como uno podía pensar ligado a cierto tipo de proyectos no es una cámara de la época de la segunda guerra mundial una cámara de Bell and Howard que se llamaba EIMO y la EIMO es una cámara que fue muy usada en la segunda guerra mundial como cámara de combate la que llevaban los pelotones para ir tomando muchas intervenciones en el campo de batalla una cámara cuerda una cuerda muy estrambótica tiene tal vez si den una imagen la van a identificar rápidamente porque la cuerda es gigante y tiene como la forma de las orejas del ratón Michael que es muy grande y se pliega y es una cámara que de lejos se me dice ay está una EIMO es una especie de leyenda del mundo de realización en pequeño formato de 16 milímetros hiper liviana y con un mango que permite que uno la pueda manejar en forma muy pero muy perdón me equivoco 35 milímetros pero es muy liviana y la cámara Sony que está usando y el video Sony es un video que pertenecía a lo más livianito que en ese momento se había conseguido y que había llevado a la realización video a cierto tipo de convivencia con el mundo de la imagen televisiva que es el sistema de Sony 8 que luego se perfeccionó a Sony Hi 8 y que fueron las cámaras que llevaron los camaros por ejemplo la guerra del golfo con esas cámaras de pronto la realización ultra liviana accede a poder ser televisada bueno Blender se está usando está a caballo entre el 8 tradicional de video y el Hi 8 y empezamos a ver algo muy curioso que hoy día nos pega distinto claro en los 90 no podíamos ni a paros imaginarnos con qué podía sintonizar esto hoy pero hoy lo ve uno esto dice aquí evidentemente estamos en contacto con una de las primeras llegadas a la pantalla del mundo de la imagen de la movilidad la imagen portátil la imagen de nuestros móviles la imagen tomada por un iPhone porque de pronto vamos a ver cómo Blender lo que se encuentra haciendo la película es cómo la iMock que es una cámara liviana 35 pero muy liviana va dejando de ser usada y empieza a tener más lugar la cámara electrónica de Sony y la cámara le permite funcionar como libreta de apuntes o sea es la vieja utopía de aquella cámara estilográfica o cámara lapicera que en algún momento había fantaseado un gran realizador y crítico francés que fue Alexandre Astruc que permitía pensar para muchos en la década del 40 cierta forma de realización muy personal que tenía que ver con el mundo de por ejemplo la individualidad de la expresión de un novelista o de un pintor o de un escultor trabajando solo Astruc en la década del 40 pensaba la posibilidad de un cine que se podía hacer de esa manera con un autor individual que fuera la cámara a ese autor igual que la lapicera a un novelista o que los pinceles a un pintor etcétera etcétera en este sentido acá nos encontramos que esta videocámara es una especie de videocámara estilo una cámara lapicera videográfica que le permite traspasar esa noción de nota o de apunte a Benders al hecho de tomar apuntes con la cámara y jugar creo que es la primera vez no me puse a investigarlo mucho pero me animaría a pensar que es la primera vez si uno busca una línea de tiempo de estas alusiones en la que alguien se da cuenta y te lo va a decir de una manera muy literal en el momento en el transcurso del documental que acá hay una revolución que tiene que ver con una forma de imagen que hace de la cámara un instrumento absolutamente no intrusivo con otro manejo de tiempos diferentes del mundo de los cinematográficos que pasaba con la famosa cámara hasta Aimo había que darle cuerda y la cuerda duraba a lo sumo 40 segundos dicen los que saben que duraba bien 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 25 y después empezaba a tener algunos problemas porque la cuerda ya no tenía tensión insuficiente imagínense por otra vez una cámara que tiene su ruido y que tiene que ver con una tensión que te obliga a que el plano sea breve y mientras estás filmando todo el mundo se da cuenta que estás filmando ¿qué pasa cuando te firma una cámara de video? empezás a entrar en un régimen y al final nadie le importa que la estén tomando y están grabando en video y empieza a generarse una situación hasta de intimidad confesional una distensión de lo temporal que no hasta qué punto lo va a aprovechar Bender con Inomamoto porque empieza a jugar eso que ha renovado fuertemente por ejemplo en los últimos 20 años del cine el mundo del documental y el documental de observación particularmente una forma de hacer trabajar el ojo del cine en contextos claramente hoy en día asignados por lo digital que tienen que ver con una forma distinta de interacción entre los sujetos filmados los que están detrás de la cámara y los aparatos con los cuales estamos tomando esa situación viendo nosotros esta película para ir cerrando porque ustedes quieren ver la película y ya con esto ya estamos terminando vamos a encontrar acá que esta película podríamos decir bueno ¿dónde la ponemos? ¿con qué compañía? no vamos a citar más películas pero sí dos referencias en términos de categoría no manigmas más en género cinematográficos por un lado me parece que es un precedente extremadamente significativo de cierta visión contemporánea de lo que llamamos film-ensayo de hecho es claramente ensayística como estos textos del libro son ensayos más allá de que algunos tengan la forma de un pequeño relato otros sean discursos que de pronto ingresan en el terreno de la crónica pero lo ensayístico en el sentido es justamente la palabra ensayo para Michel de Montaigne esta idea de poner a prueba cierta relación de sujeto escritura y lo que se va produciendo para que ahí quede plasmado cierta apuesta también aparece conectada a lo que se logra en la pantalla y la otra cuestión que creo que es interesante tener en cuenta es una película que fuertemente también ingresa en lo que podríamos llamar el linaje todavía revisar intensamente de los diarios cinematográficos hay algo de journal de diario de película que se va haciendo a partir de que estos apuntes van haciendo tomar al fin una forma que no está decidida antes de hacer la película y está decidida en un plan sino que va saliendo sobre la marcha de alguna forma u otra a pesar de que no está todo el tiempo va a haber que deambulan mucho en las ciudades son notas sobre ciudades y vestidos pero no es una película que va de ciudad a ciudad como le gustaba tanto a Benders pensar como para que su productora se llamara durante largo tiempo Road Movies película del camino sin embargo es una película que se va haciendo en el camino y al mismo tiempo esta película implica en esa dimensión del diario algo que confronta fuertemente a quien está supuestamente retratando a un sujeto en este caso el diseñador Yamamoto con su propio yo y de alguna forma ingresa en una dimensión de curioso autorretrato estos film de Benders a pesar de ocuparse de Yasuhiro Ozu o de Yoshi Yamamoto o en la última intervención hace un par de años en Sebastián Salgado el fotógrafo brasileño son películas también sobre Benders como si de pronto lo que estuviera pensando a lo largo de toda esta trayectoria de pensar con la imagen y con la escritura el mundo que lo rodea y los sujetos que lo rodean en el mundo está pensando también qué clase de contorno le cabe en él como sujeto realizador y hasta qué punto uno puede pensar ahí cierto tipo de reflexión sobre su bueno, lo que comienza hablando de aquí su propia identidad bueno sin tener más esto abusando un poco de su paciencia les agradezco la experiencia que han tenido que den un contacto a la gente gracias Gracias.